¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para toda la gente de The Hushis El Primo Kando Que nunca Ha mirado No le vivimos Aquí sí le vivimos Primo Esta es la casa de nosotros Y nosotros vivíamos allá Que vivimos acá Es un requisito de tener Primo Kando Que no quiero enfermarme Vamos a dar una vuelvecita Para irnos caminar un ratito para acá Para que conozcan En la entrada No quiero que no me pique A la hora En la puerta La puerta La puerta Cada una La puerta Una La puerta A la puerta Alارó No No a ver si se van a tirar ah, lo voy a hacer en la yarda a ver que hay un pasado Ya se va a trabajar el comprasuable. Están las casillas de cable. La diferencia de esta rellam. La diferencia de esta rellam. La diferencia de esta rellam. Esta rellam. Esta rellam. Esta rellam. Esta rellam. Esta rellam. Ahora si. Que les parece el video primo. Bueno. Ojalá que. Pues que se anime. Para que vengan para acá. Acá los esperamos. Tiene algo. Muy bien. Qué puede decir. Si estoy tranquilo aquí. Digo que no. Pero casa es casa. Mi casa es el rancho. ¿Verdad? 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 Si yo pudiera llevar un poquito de aquí. Allá. Pero ahí. ¿Verdad? Unas cosas que me gustan. Que me gustan. Que están aquí. Que están allá. Pero. No se puede. No se puede. ¿Verdad? No. Que se les puede hacer. Entonces. Este. Comparten compadres. Los que están. Los que están allá de México. Están allá con nosotros. Aquí no pueden venir. Para acá. les enseño un poco a poquito de lo que es aquí y para la otra este grabamos más en la en el barrio de San Fernando Santa Clarita y de regreso para tardar el rancho así es que sigamos platicando y acá Raiders vamos a estar echando un asentito acá en el arbolito acá en el arbol de esperanza ay ahí está seducito no estoy casado no estoy casado no estoy casado aquí estamos aquí entonces como digo estamos aquí tranquilos pero muy pronto esperamos así que este video va a estar musclado voy a ver me voy a verme allá en México y vos que puedo decir estoy agradecido que voy 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 a ir y echando otro saludo que me encanta este que me gustaría hacer este me gustaría hacer muchas cosas ya sé que no no grabé con los shows y todo eso porque supuestamente mi hermano iba a grabar pero no me grabó a mi condenado para otra yo voy a grabar lo mío para otra voy a tener una cámara más mejor para grabar y echando a lo mejor un drone si sabe un chiquillo para poder grabar bueno esta ya más mejor más chido es que no estoy en vivo es que estoy acostumbrado a andar en vivo así es que ya a ver qué pasa qué pasa calabaza pero ya quiero hacer muchos proyectos diferentes quiero hacer muchas cosas diferentes así es que al darle darle y pues si quieren suscribir adelante si los que no quieren pues no lo puedo obligar eso pero para la otra voy a a grabar con mi hermano el canal que tengo con él que se llama luna bros así es que se me ha ido a grabarlo pero para otra o cuando salgamos yo y él este vamos a subir videos allá luna bros se llama el canal de un canal así es que a ver cuando cuando subo un oído para allá porque si tiene alerta que digo como se llama así ya guys i no i didn't speak in english but next on you can comment down below you know like he said this he said that he said this you know help out que ayuden acá abajo él dijo esto después esto 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 lo que quiera for everyone you know so aquí lo vamos a pasar bien este va a servir muchas cosas que voy a hacer con mis cuñados este some challenges quiero hacer con ellos si es que se viene se viene muchas cosas hinchivas ahora los a los dejo para hacer el video tan largo para los guachos arre par tras un duele es ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.